Hola, en el vídeo siguiente explicaremos la organización espacial con matrices en Processing. Los contenidos que veremos serán un poco la realización de estructura de repetición dentro de repetición, cómo se crean loops dentro de loops, cómo se organiza el espacio a nivel bidimensional con matrices y cómo que se construye en cuadrículas. Los objetivos serán conocer el modo de insertar unas estructuras de repetición dentro de otras y profundizar en el sentido y posibilidades de este método para el diseño del espacio bidimensional. Bien, vamos a verlo con una serie de ejercicios que tenemos aquí. Este primero lo activo, lo activamos y vemos cómo hemos creado una retícula, en esta retícula una serie de círculos en filas y columnas, en posiciones de la retícula de las filas y columnas. Esto se hace con, esto es lo que se llama matriz o repetición dentro de repetición. Vamos a ver cómo está hecho, el bucle está aquí abajo, vemos que tenemos una estructura de repetición exterior que es for i, la variable i que va de 20 a 400, que son lo que va a crear en vertical, la coordenada vertical de los círculos, del centro de los círculos, va a ir desde 20, que está aquí, hasta 400, que está abajo del todo, de 40 en 40, la distancia entre círculos en vertical es 40. Y dentro hago un bucle, dentro de ese otro bucle de repetición, con la variable x, que va a ir de 40 en 40 también desde el punto 20 hasta el 400, que creará las filas. Entonces dentro de este bucle creo la elipse con las coordenadas x e y, es decir, cuando i valga 20, el primero x valdrá 20, que es este. El siguiente bucle lo hará en el interno, entonces cuando i valga 20, x valdrá 40. Cuando el tercero, cuando i valga 20, i se mantiene y va cambiando x. Y cuando x ha llegado al 400, sí hace la segunda fila. La forma de hacerlo, tenemos aquí una animación que sacaré, que pongo para que se vea esta forma de, como processing desarrolla, las va creando así, va creando las filas y columnas así, claro, a una velocidad muchísimo mayor. Esto simplemente es para ir viendo cómo va creando filas y columnas de círculos. Por ejemplo, este círculo está en la coordenada 260, 100, el siguiente irá 40 en x más y el siguiente otras 40 y así sucesivamente va creando. Esto processing lo hace todo muy rápido, puesto que podemos tener una frecuencia de 60 frames por segundo, por ejemplo, o más, con lo cual en una sesentadava parte de segundo, crea todo este bucle y muchas más cosas que nosotros le podamos poner en el código. Bien, una vez esto vamos a ver el siguiente ejercicio que es este de aquí y tenemos, bueno, otra animación, otra que es esta, otro bucle que es esta. Aquí hemos creado una serie de filas y columnas, unos cuadraditos, unos rectángulos cuadrados que van pasando en filas y columnas y además, además de crear la retícula de cuadrados, unos al lado de otros les hemos dado un valor de escala de grises que va desde el negro hasta el blanco, es decir, desde el parámetro cero, que es el negro, hasta el parámetro de relleno blanco, que es el 255. Vamos a ver la programación, cómo está estructurada, tamaño 400 por 400 y la función de dibujar sin línea, voy a hacer los rectángulos sin línea y luego hago aquí los bucles de repetición con uno dentro de otro, un bucle dentro de otro encabezándolo así, en la primera estructura que sería int i, iba desde cero, con lo cual vamos a ver desde el punto cero cero irán construyendo rectángulos hasta i 400, que es la parte vertical, y irá sumando de 40 en 40, con lo cual el rectángulo evidentemente tendrá 40 de ancho. El siguiente, las horizontales irán también desde cero hasta 400 de 40 en 40 y lo que hay en el bucle interno es un relleno fill, vamos a seleccionar el color, relleno del color x más y por 0, por este parámetro que lo que hace es reducir x más y en el primer lugar será 0, cuando x es 0 y 0, esto vale 0, por 0, por algo es 0, con lo cual el primer relleno va a ser de color 0. El siguiente, x más y ya vale algo, con lo cual será un gris y así sucesivamente van a ir sumando de grises mientras x más y vaya sumando puesto que en el bucle va haciendo que vayan sumando hasta que llegue en el último valor, el de aquí que será blanco puesto que x más y será 720 el valor de x más y de las coordenadas x más y será 720 y 720 multiplicado por 0,35 es 255 aproximadamente con lo cual nos da el relleno de color blanco también hemos puesto, luego dibujamos el rectángulo x y las coordenadas x y va tomando los valores con lo cual se van dibujando todos los cuadraditos abajo ponemos, hemos hecho un, para que salga en la consola de processing para que imprima el valor de x más y y el resultado de nRGB por ejemplo, es 720, será 254 con 9, casi 255 y así todos los valores que nos va dando la suma de x más y multiplicándolos por un coeficiente de reducción tenemos también, tenemos el valor del color total vemos ahora el ejercicio también, una animación en la que podemos ver lo mismo pero como lo haría processing cuadro a cuadro que sería esto, iría poniendo los cuadraditos en cada posición y añadiendoles el color por ejemplo este de aquí sería la coordenada 280, 40 que sería esta, este punto iría haciendo el rectángulo, sería este y el valor del gris sería x más y perdón, 120 más 80 en este caso 120 más 80 por 0,3 con lo cual nos daría ese gris conforme va añadiendo cuadraditos pues evidentemente x más y van sumando y el cuadrado se va coloreando de su color en grises en escala de grises muy bien, pues esto es más o menos lo que quería explicar dentro de este apartado en el que bueno hemos visto pues eso lo que son las matrices que simplemente son dos estructuras de repetición una dentro de la otra y hemos ido organizando, como hemos ido organizando el espacio bidimensional y como hemos construido cuadrículas para en esas cuadrículas pues insertar en este caso círculos cuadrados o cualquier forma pues nada más muchas gracias